Bienvenidos al Enjambre en Euronoticias. Comienzan a dar la razón tanto los concejales como los miembros del equipo del alcalde Rodolfo Fernández en que no pueden continuar transitando por senderos diferentes sin causarle preocupante daños a la ciudad y a sus habitantes. En las postrimerías del estudio del Plan Desarrollo de Bucaramanga, en el Consejo, nos enteramos que si bien no se puede decir que se ha fumado la pipa de la paz, por lo menos todos han recapacitado sobre la necesidad de marchar por el mismo camino si se quiere llegar al mismo destino. Una fuente bastante cercana al ingeniero Rodolfo nos ha dicho que en el bando de la Administración se ha recapacitado sobre el neurálgico tema y se ha llegado a acuerdos con los concejales, en especial con aquellos que integran el grupo mayoritario, es decir, los liberales más dos, para dejar de lado los ataques y trabajar por el presente y lo más importante el futuro de la ciudad, como debe ser su interés y su obligación. Por eso, en adelante no se emplearán los términos ofensivos y se extraerán del diccionario de la ciudad palabras como corruptos, bandidos, enemigos, ladrones o tantos que se habían venido utilizando pero que nunca condujeron a nada diferente de crear el caos y el distanciamiento entre dos poderes que deben marchar unidos en bien de un objetivo común que no es otro que la ciudad. También desaparecerán los discursos incendiarios de Manolo, o mejor Manuel Francisco Azuero y Gabriel, el hermano del alcalde, así como las intervenciones bélicas de Uriel y sus colegas de consejo para dar paso a las vías del entendimiento y la armonía. Supimos también que el alcalde y los suyos son conscientes de que a los concejales se les debe tender la mano con algunas OPS, siempre y cuando sean justificadas y no se conviertan en corbatas que le causen erogaciones innecesarias al municipio. En esto, unos y otros parecen ser conscientes de que es necesario abrir espacios para quienes requieren de pagar favores y para futuras campañas, desde el mismo alcalde hasta esa es la política, un mecanismo que no puede desaparecer de la noche a la mañana, pues de ella para bien o para mal dependen los resultados de un gobierno. Y cuando hablamos de gobierno nos referimos al alcalde y su corte, junto con el consejo y cada uno de sus miembros. Se dice, por ejemplo, que el consejo es la junta directiva del municipio, pues bien, saludable. Bienvenidos los acuerdos y ojalá permitan que la ciudad por fin despegue, después de un prolongado letargo que ya se tornaba preocupante para todos los bumangueses. El proyecto de ley sobre la creación del Distrito Metropolitano de Bucaramanga, que hace curso en el Congreso de la República por iniciativa del representante a la Cámara por Santander, Freddy Anaya Martínez, comienza a levantar polvareda y a mostrar que no cuenta con mucho respaldo que digamos, especialmente en los municipios de Girón, Piedecuesta y Florida Blanca. Es lógico que en esas poblaciones, tanto las autoridades como los voceros de la política no estén dispuestos a ceder o compartir sus reductos, en los que disponen de sus potenciales electores y presupuestos independientes, a cambio de que el poder se administre con criterio centralista. Por lo que hemos detectado hasta ahora, solo en Bucaramanga ha tenido acogida el proyecto y es lógico porque sería el punto de concentración del poder y los recursos de los cuatro municipios. Habrá que esperar las reacciones que se generen del proceso de socialización del proyecto de ley para saber si el primíparo congresista y el director de la CMB logra su primer triunfo en el Congreso o si tendrá que buscar otro tema para demostrar que está deseoso de hacer algo positivo para el departamento. A propósito, el próximo jueves comenzarán las audiencias aquí en Bucaramanga para buscar esa socialización entre las distintas comunidades. Y a propósito de congresistas, el liberal Miguel Ángel Pinto parece haber tomado una importante ventaja en su recorrido hacia la meta que se ha propuesto, que es la de convertirse en el nuevo presidente de la Cámara de Representantes a partir del 20 de julio. Como sabemos, el principal rival de Pinto es otro santandereano, Edgar El Pote Gómez Román, quien no ha ocultado su interés por lanzarse al Senado para las elecciones legislativas de 2018. Y para ello, la presidencia de la Cámara sería su principal plataforma en esta nueva aspiración, tal como sucedió hace siete años. Pinto, sin embargo, parece estar aprovechando muy bien la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara Baja. Y también hará valer el hecho de tener gobernador a bordo, pues estivo político de Díder Tavera, además de su estrecha relación con Horacio Serpa, el codirector del partido de quien fue fórmula en los pasados comicios. Y no sería extraño, aunque de esto poco se ha hablado, que la presidencia de la Cámara también a él le pudiera abrir las puertas para pensar muy seriamente en dar el brinco al Senado en los próximos comicios. Por ahora, en los mentideros políticos, las apuestas favorecen a Miguel Ángel Pinto, sin que se descarte por completo la posibilidad del Pote Gómez Román. Y también digamos que ambos deben seguir trabajando, en primera instancia, para conquistar la mayoría de los 41 votos que se contabilizarán para definir el candidato que presentará el liberalismo a la plenaria el próximo 20 de julio. Y en total, para llegar a la presidencia de la Cámara, aún les quedan 50 días para adelantar sus campañas. Tatiana Arisa, con más información en Horro Noticias.